Aunque pareciera que no, las imágenes que te estoy poniendo en pantalla no son actuales, son pertenecientes de la película Soy Leyenda del año 2007, y digo que pareciera que no son de la película, pues si las comparas con lo que se vive actualmente, te podrás dar cuenta de las aterradoras similitudes en cuanto a vacío y soledad. Algo que está preocupando a muchos es esa inquietante y notable similitud de las películas post-apocalípticas con la vida real, sin embargo, la película Soy Leyenda no es como las demás, pues las similitudes no solo se quedan en lo visual, sino también en la forma en la que suceden las cosas, lo que lo hace aún más misterioso. El filme cuenta la historia del Dr. Robert Neville, el único sobreviviente de una plaga creada por el hombre que transforma a los humanos en mutantes sedientos de sangre, y el cómo sucedió la pandemia en la película. El origen de su enfermedad es lo que está haciendo que muchos, es lo que está causando mucho ruido entre los internautas. La película inicia con un noticiero que si bien al principio es de deportes, luego anuncian algo muy importante, el último hito en la historia de la medicina moderna, pues han encontrado la cura al cáncer. La película en la medicina moderna, la cura al cáncer. Pero todas las notificaciones del pasado pueden paler en comparación con el... Dr. Crippen, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De acuerdo. Entonces, Dr. Crippen, déjame en un poco. Bueno, la premisa es... ...es algo diseñado por la naturaleza y reprogramarlo para que se funcione por el cuerpo, rather que contra el cuerpo. ¿Estás hablando de un virus? Sí, en este caso, la measles. ...es que ha sido diseñado a un nivel genético para ser útil, sino que hambre. Y la mejor manera de describirlo es que si puedes imaginar tu cuerpo como un highway, y tú puedes ver el virus como un virus... ...y te dirigen por un malvado hombre. Imagina que el daño de ese carro podría causar. Entonces, si puedes verlo con el hombre con un copo, el cambio cambia. Y eso... ¿Cuántas personas te han tratado? Bueno, hemos tenido 10,009 pruebas clínicos en humanos, así que... ¿Y cuántos son libre de cancer? 10,000. Entonces, ¿tienes que realmente curaron el cáncer? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Lo notaste? ¿Te diste cuenta de las similitudes con la vida real sobre las vacunas? Según la película, lo que comenzó como el intento de la cuera del cáncer, modificando el propósito del virus, en este caso, de la viruela, y acelerando la vacunación masiva a nivel global, se convirtió en otra cosa mucho peor, con muchos y negativos efectos secundarios. Y la gente halló cierta incertidumbre y preocupación, porque este año comienza la verdadera oleada masiva de vacunas contra el COVID-19. Y algo bastante misterioso, es que ayer, la jefa de gobierno del Proceso Nacional en México de vacunas, dejó su cargo, por supuestos motivos personales, aunque se piensa y se dice internamente, que es porque estaba en contra del proceso mismo, ya que sentía que había algo bastante raro y malo en él. Aunado a esto, en Europa, se está llegando a un punto quizá más crítico. La vacunación obligatoria de cierto tipo de personas, como enfermos mentales, convalescientes. La justicia está investigando si es legítimo ese rechazo a la vacuna. El fiscal de personas mayores y con discapacidad, que lo primero es intentar asesorar a la familia y llegar a un acuerdo, pero que si no se llega a esa situación, el juez tendrá que decidir. Y hay negativa del familiar y el juez entiende que no hay ningún obstáculo para ponerle la vacuna. Se dicta un auto donde se acuerda que se ponga la vacuna. Y la vacuna se pone, ya sea por las buenas o en contra de la voluntad del familiar. Si no vemos que existe un, vamos a pensar, una explicación que sea totalmente irracional. De los intereses de la persona con discapacidad, estamos hablando que una de las funciones del tutor es ver el cargo de su tutelado. Si no está cumpliendo con esa misión bien, evidentemente en el caso extremo, puede desencadenar una situación de lo que se llama remoción del cargo tutelar y designar provisionalmente y de forma definitiva después. En la película se menciona que el virus Kiprin llega a tener una mutación, una cepa nueva, que esta misma llega a transmitirse por el aire. Que ya no es necesario que se transmita ya sea por saliva o por los métodos más comunes. No, esta llega a un nivel de contagio tan fuerte y tan eficaz que se esparce por el mismo aire. Y esto es algo real, o sea, puede pasar en nuestro mundo con el COVID, el cual, por cierto, ya tiene una cepa más contagiosa que la anterior. Y puede que la siguiente, o la siguiente de la siguiente, sea la que se transmita por el aire. Hay mucho misticismo, mitos, escepticismo, ignorancia en cuanto a las vacunas. Cada quien tiene su propia opinión del tema. Y la pregunta es, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú te pondrías la vacuna? ¿Qué piensas de la profecía o la supuesta profecía? De la película Soy Leyenda. ¿Crees que algo así pueda pasar? ¿Qué opinas? Si te gustó el video, te invito a formar parte de este canal. Suscríbete. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual está en la descripción, o búscame como CriminalArket. Voy a estar subiendo videos más seguido. Estuve bastante ausente, pero ya estamos de vuelta. Yo soy Arket, y nos vemos... muy pronto. ¿Qué opinas de la vacuna? Take something designed by nature and reprogramme it to make it work for the body rather than against it. ¿You're talking about a virus? Indeed, yes. In this case, the measles. Arriba. Gracias por ver el video.